Todos sabemos que el servicio de rentas internas ejerce procesos de control. A veces incluso recibimos sus notificaciones. Es por esto que es importante conocer los diferentes tipos de procesos frente a los cuales nos podemos encontrar. La Administración Tributaria ejerce su facultad determinadora para establecer si existen diferencias en las declaraciones que se debe reconocer al Estado ecuatoriano y ejerce esta facultad a través de dos procesos principales. A continuación, se los explicamos. Primero, la determinación simplificada. Conocerán que se encuentran dentro de este procedimiento cuando les llega una notificación de una comunicación por diferencias en la declaración. Se le llama así porque la Administración Tributaria da inicio a este procedimiento cuando de un cruce de información establece que existen posibles diferencias a favor del fisco en la declaración presentada. Por ejemplo, pueden detectar una presunta omisión de ingresos al constatar que la facturación del ejercicio es superior a los valores declarados. Naturalmente, existen rubros que deben ser facturados por temas de formalidades, pero que no forman parte de los ingresos. Es por esto que los contribuyentes tienen el término de 20 días para presentar los justificativos que correspondan, luego de lo cual la Administración Tributaria notifica la respectiva liquidación de pago por diferencias en la declaración. Segundo, una determinación integral o también conocida como una auditoría tributaria. Año a año, las Administraciones Tributarias realizan un análisis interno de riesgo a través del cual establecen una planificación de auditoría de varios contribuyentes a nivel nacional. Este procedimiento inicia con la notificación de una orden de determinación, dentro de la cual se establece el impuesto y el año que se audita, así como los nombres y contactos de los funcionarios a cargo del procedimiento. Este procedimiento dura un año, ya que la Administración Tributaria realiza varios requerimientos de información del contribuyente, realiza requerimientos de información a terceros, realiza diligencias de inspección de la contabilidad del contribuyente, entre otras diligencias. A partir de este punto, la Administración Tributaria establece si es que existen diferencias entre la declaración y la contabilidad en la que se basa, o diferencias entre la contabilidad y los documentos soportes, o incluso si es que hay un uso debido de los beneficios tributarios que confiere la ley, entre otros puntos. En este caso, también puedes ejercer tu derecho a la defensa. Ya que la Administración Tributaria establece sus conclusiones preliminares en un acta borrador de determinación, tienes el término de 20 días para presentar los justificativos que fueran necesarios luego de que se realiza la diligencia de lectura del acta borrador. Una vez que la Administración Tributaria analiza estos insumos, emite el acta de determinación final. El éxito de estos procesos está en que los contribuyentes lleven un registro y archivo de la evidencia de su cumplimiento con la norma tributaria vigente, y de que se complementen con profesionales que aseguren que el resultado de la determinación va a tener el mínimo impacto posible. En Andersen, tenemos un equipo multidisciplinario que tiene la experiencia de hacerle frente a estos procedimientos, así también de acompañar a las compañías en verificar que cumplen con la norma tributaria vigente año a año. Para más información sobre procesos de determinación, contáctanos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.